Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de UnEpic, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Antes que nada, como siempre, adoro las gracias por estar ahí día a día y vamos a ver si pasamos un buen ratito con este gran juego Si recordáis, en el capítulo anterior estuvimos en los salones entramos la primera vez a los salones, tuvimos que pasar por esta zona de aquí que es la zona de las malditas cosas esas que te tocaban y te echaban para atrás todo el rato conseguimos pasar con una poción de infravisión Si, hice un poco de truco, es un poco de trampa, pero bueno, para eso están las pociones ahí, ¿no? Y nada, vamos a continuar en esta zona que la verdad es que está bastante chula, me gusta que hayan dado un toque diferente a esta zona porque la verdad es que el castillo ya se hacía un poco repetitivo todo el rato metido en una cueva Y bueno, vamos a ver qué tal Qué de bichos hay aquí, ¿no? Estos me van a poner finos, seguro, vamos Voy a subir aquí un momento y voy a sacar el arco Y me han puesto veneno Ponen veneno, hay bichos de esos de veneno ahí arriba En serio Vale A ver si eso le hace un poco más de daño Ahí está Perfecto Como pega este veneno, ¿no? Va a tomar un antídoto, tío No tengo antídotos Eh Pero cúrate ¿Por qué se ha cambiado eso? Ah, ya sé por qué se cambia Ya sé por qué se cambia Vale, vale Me ha quedado claro por qué se cambia Porque le doy al 5 aquí No me ha quedado claro por qué se ha cambiado Pero, madre mía Qué veneno meten esos bichos No tenía yo un conjuro de Curarme esa El veneno Claro, tío Asignar a tecla No lo vamos a poner en el En el 2 Porque no vamos a usar mucho el fuego, yo creo Vamos a usar más esto Quita mucho más Si nos vuelve a salir un bicho de esos Pues nos vendrá bien ¿Sabéis? Maestría en cuerpo a cuerpo Por cierto, la maestría la lleva al máximo, ¿no? No lo sé ¡Uf! Esos bichos me dan miedo Cuidado Ya nos ha aparecido el duende Y nos lo ha quitado Este arco es La leche de arco, tío Qué bueno es, por Dios Vamos a encender Para saber que hay aquí abajo Vale A ver, ya Estar con la leche Encima estos bichos dan bastante dinerillo Uy, esencia mágica verde Perfecto, perfecto Para curarnos Bastante dinerillo, no Bastante experiencia, perdón Quería decir Qué raro Me parece que aquí no haya nada, ¿no? Bueno Uh, mira Ahí tenemos un logro ¿Cómo entro ahí? Por arriba Me imagino Ah, que parece que es que cada Hay cada Hay bichos en cada zona No sé si me explico No he podido seleccionarlo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, que parece que hay como cada zona ¿Sabes? Estos son de fuego Hay otros que han sido de veneno Otros serán de hielo Me imagino No se está curando No se está curando Ah, suben conmigo Si suben conmigo Mejor Más fácil para mí Matarlos Ah, y pegan Y hacen daño Claro Vale, vale Joder Va a costar limpiar Todas estas zonas Si hay ¿Y cómo entra aquí, tío? ¿Cómo? ¿Perdona? Pues no sé No sé No sé cómo pretenden Que entra ahí Uy, bichillos Se hacía mágica azul Vale 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 Y vale Guay Aquí tenemos una puerta Esto es un vendedor ¿Qué papel firmado? ¿Qué papel firmado? ¿Qué papel firmado? Joder, qué ganga ¿Qué papel he de traerte? En ventanilla con tres calaveras Poder obtener certificado de compra firmado Si tú traer certificado Yo dar quebrantahuesos Solo tengo que ir a esa ventanilla de ahí Y traerte el papel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fácil! Prepara la maza Que hará ver No será tan fácil Si quiere un certificado de compra sellado Tendrá que traerme el certificado de compra debidamente cumplimentado ¿Dónde puedo conseguir un certificado de compra? Bueno En la ventanilla Calavera, calavera, hueso Que es la última del pasillo bajando las escaleras Calavera, calavera, hueso Van a hacer todo el lío Ya veréis Esto es como Si habéis visto Astérix y Obelis Hay una de las doce pruebas Vale Calavera, hueso, calavera Calavera, hueso, calavera Calavera, hueso, calavera Ahí arriba está Vale Van a marear, ya veréis Calavera, hueso, hueso Si desea un modelo de orden de contravalor a N200 Deberá primero rellenar la solicitud de modelo de orden de contravalor a N200 ¿Dónde consigo esa solicitud? Pues ¿Dónde va a ser? En la ventanilla, hueso, calavera, calavera ¿Y dónde está esa ventanilla? En la parte más profunda Baje todo lo que pueda y la encontrará Vale Oh, por favor Es un poco Toca narices ¿Qué es esto, eh? Venga Aquí ofrecemos aprobaciones legisladas de contravalores Si desea una necesitará el sello oficial de Harnacorn ¿Y cómo consigo ese sello? Es muy sencillo Tan solo tiene que acercarse al mostrador Hueso, hueso, calavera Y pedirlo Lo encontrará en la planta superior junto al escudo rojo Hueso, hueso, calavera Ah, y la burocracia Esto es como intentar darse de baja en una compañía de teléfonos O intentar darse de alta Si desea un sello oficial de Harnacorn Debe demostrar que es súbito Sí, claro Soy un caballero leal a Harnacorn Es mi gran señor Eso no basta Debe traerme el carné de súbito oficial de Harnacorn Joder ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde va a ser? Pues en la ventanilla Hueso, hueso, hueso Ahora váyase y no me haga perder más el tiempo Vale, simpático Un poco coñazo y un poco locura esto Para que le haga el carné oficial de súbito de Harnacorn Deberá traerme una solicitud De carné de súbito de Harnacorn ¿Y dónde consigo esa solicitud? En la ventanilla calavera, calavera Que está un poco más arriba junto a un escudo azul Calavera, calavera, escudo azul A mí me parece rojo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vaya coñazo No me gusta esta misión No me está gustando nada Aquí rellenamos solicitudes de carnés oficiales de súbitos de Harnacorn Aparte de sus datos personales Necesito un retrato tamaño carné ¿Dónde lo encuentro? En los salones hay un pintor fantasma que hace retratos ¿En serio? Después de darme todo este coñazo No puedo hacerlo aquí Todo Tengo que ir a buscar un pintor fantasma Y a cagar en todo No, no, no puedo hacerlo aquí Aquí no hay pintores fantasmas Que yo sepa Pues nada Buscamos un pintor fantasma Y vengamos aquí otra vez Y que nos den otra vez el coñazo Todo por una maza Que seguramente no vaya a usar Bueno, seguramente no Seguro que no voy a usar Porque no uso maza No me gustan Aparte que no tendré ni el nivel Para ponérmela siquiera Pero bueno Si lo encontramos Pues la llevaremos Vale, podemos ir Para arriba Nada, mira Iba a decir Voy a usar el El este para saber Vamos, el Shift 8 Para saber dónde está el El espíritu Pero no ha hecho falta al final Vamos a ver qué nos da este A ver espíritu Claro Para que me muestres El camino de tu magia Claro Si deseáis que usted Reclina el conocimiento Del magia Prohibido El espíritu El espíritu Trae a la vez No hay problema Si me decís Dónde está Ese coj Narag Le partiré la cara Hasta que me dé Su escudo Coj Narag Fue el gran Pero cuyo Al final Fue un escudo Márico Muchos reyes Llevaron consigo Ese escudo Y el espíritu Que se decía Que protegía De la misma Fuerte Dando la importancia Pero por desgracia No protegía El espíritu De los sumisores Quien les arremataban El escudo A su progenitor Cría cuervos Y te sacaran Los ojos Para acabar Con esa maltención El RIS Es más segundo Ordenó Destruirlo Ocho trozos Y el otro Nuestro Y dónde Están Esos trozos Descansan Encerrados A cal y canto Y los compres Negros Repartidos Por sus salones Cerrados A cal y canto Y quién Tiene la llave Esta Custodiada Por deba Un bestial Y una Mespida Espejosa De Vale Vale Perfecto Vale Los polvitos Vamos a sacar Aquí a nuestro Compañero Llamado Casi me tiro yo Solo Ahí está Come bichito Titi 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 La curiosidad Ha matado al gato Vamos a quitar Esta mascota Ya Retirar Voy a poner Esto Que estaba Claro Hostia Qué mal Rollete ¿No? Dan pasta Dan pasta Eso es bueno Mira Y esos son Estos negros Esto De bufón Transforma El arma De un Adversario En al menos En algo Menos Dañino Uh Ah vale Está cerrado Con la llave Que necesitamos Pues no nos pueden Dar esos Bichos Y aquí Está la tienda Perfecto Hay que nos Venden Arcano 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 Alteración Mental Mental Alteración Sanación Antídoto Vale Alteración Alteración Protección Alteración Fuego Tomo de invocación De espíritu De fuego Hostia No podemos usar Ninguna Bueno Uff Togas Togas Habrá una toga Para cada Para cada Escuela de magia Obviamente Objetos Varios 14 en espadas Incrementa tu daño Y crítico Con espadas Este efecto Se puede acumular Cero veces Dura hasta tu muerte Ah esto es maestría Tres Vale 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 Armas Hostia Joder Y coraza de plata Que la voy a comprar Ya mismo Porque en el momento Que subamos Me la pondré Voy a colocar aquí esto Ah y me voy a vender Que leche Menos 12 de velocidad Paso Pero vamos Totalmente No me gustan nada Las armas lentas Nunca me han gustado En ningún juego Soy más de Armas rápidas A ver como los mato Sin que me den No En serio Me voy tío En serio Y no se va Esto es una broma Estoy a reventar Mamón Pero porque me sigo viendo No me jodas Que tengo que ir Y a Fuuu Que coñazo Hay que ver A donde los Los negros No Estos bichos Están rotos Tú Estos bichos Están muy rotos Joder Voy a ir para allá Me da lo mismo Osea Me da lo mismo No puedo ir sin armas Tío Que cabrones Chaval A ver si era por aquí Yo creo que era arriba Yo creo que era arriba Vamos que viene Creo que era arriba Lo que no se Si era a la derecha No lo se O va a ser que no era arriba No era arriba No No Aquí Aquí No No Ay Que putada Tío De 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 bicho Por favor Que te Transforma las armas En putas mierdas De estas Venga tío Si estaba el En un sitio Donde estaba El Había una especie De círculo mágico Tío Por aquí no era Ni de broma Donde era tío Donde era Donde era No Aquí no Coño Que no puedo ir Con esto Tío Por ahí no puedo subir Por aquí no es Por aquí tampoco Que yo sepa No tío Eso que es Era un sitio En el que estaba El espíritu Tío De la luz Pero ahora no se Donde está Realmente Jame en paz No quiero Pelear Y aquí Tampoco Donde estaba Tío Yo tengo ni idea Por más que pienso Donde podía estar No tío Encima me caigo Es que como no Este aquí A la izquierda Si no lo que haré Será Cortar un momento Y ir a verlo Tío Porque O dejar el capítulo De hoy por aquí Porque vaya Vaya tela Es que aquí No se puede subir Tío Se me van a saber Malditos esqueletos Y aquí está Lo de las catacumbas Tío Pues nada Voy a cortar Hoy un capítulo Un poco más corto Pero la verdad Es que no esperaba Que me quitasen Las armas Nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Fijaros que arma Nos han dejado Tío ¿Cómo puede ser Esto posible? Martillo de juguete En fin A mi pedazo De arco Tío Espero que se recupere Nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo capítulo A ver si conseguimos Quitarnos las mazas estas Chao Tío 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 Tío